Adios, muchas gracias primeramente por estos minutos. Rápidamente, ¿cómo han sido los días de trabajo aquí en Canhú? Bueno hermanos, muy buenos. Desde el día que llegamos no tuvimos ningún momento para descansar. Creo que está siendo bueno para integrar a los nuevos también, conocer al míster, la manera que le gusta trabajar, presionar, intensidad, todo eso. Creo que está bueno también para nosotros recuperar ese tema de la intensidad por la semana que tuvimos de vacaciones. Es bueno, importante para regresar al torneo a FU. ¿Cómo estás sintiendo tú? Yo muy bien también, me siento bien. Los dos primeros días sí fue muy de cansancio y todo eso. Pero ahora ya vamos agarrando el ritmo y vamos. Importante, ¿no? El cimentar las bases físicas porque fue una de las fortalezas del equipo el torneo pasado de cara al que viene. Exactamente. Creo que es la manera que jugamos nosotros, de intensidad, de imponerse durante los 90 minutos. Y nada mejor que prepararse bien para aguantar todo el tiempo o al máximo de tiempo que sea para presionar al rival. ¿Qué te pareció el desempeño del equipo en el primer partido contra el Cinturón? Creo que por la cancha no estuvimos así tan fino en el tema del pase, pero la entrega, la intensidad, eso creo que nos faltó. Lo importante también de empezar ganando, eso es importante. ¿Y de cara al segundo partido del día de mañana contra Atlantez, cómo viene? También bien, creo que ahora va a tener una cancha un poco mejor. El clima no nos ayudó en algunos aspectos porque no paraba de llover, pero ya dejaron que la cancha ya está mejor y a seguir imponiendo y demostrando por qué hicimos un buen torneo año pasado. Tú como líder, uno de los líderes del equipo, ¿cómo has sentido la adaptación de José Carlos y de algo? Me gustó, aparte de estar conmigo en mi habitación, tomo todo el tiempo hablando, me parece que es bien experiente también, le gusta escuchar también. Y me parece que es muy buena onda, me gustó como persona. Y de cara al próximo torneo. Y de cara al jugador también, claro. De cara al próximo torneo, ¿qué es lo mínimo que se le debe pedir a Santos después del liderato, después de una buena cantidad de puntos? ¿Qué es lo mínimo? Yo creo que tenemos que avanzar e intentar llegar más lejos que fuimos. Creo que hicimos un... no pudimos hacer mejor en un torneo regular, pero cuando empezó la liguilla creo que sí. Creo que todos teníamos ese deseo de estar más lejos y sabemos que podemos. Llegó Monterrey y América, dos equipos que nosotros ganamos en un torneo regular. Creo que nosotros podemos estar ahí sin ningún problema. ¿Y para finalizar más tus objetivos personales de cada el próximo semestre? Yo creo que cada vez se está mejorando, subiendo mi nivel de... en mi manera de jugar. Creo que cosas buenas puedan parecer en temas de la selección, es un deseo mío también. Yo sé que es difícil porque hay muchos brasileños jugando en Europa y todo eso, en otras ligas que son consideradas más fuertes, vamos a decir así. Pero yo voy a seguir así mi trabajo callado, como lo hice en el torneo pasado. Y creo que logrando los títulos y buenas cosas aquí, con Santos, las cosas van apareciendo. ¿Listo? Muchas gracias. Nada va a pagar. Nada va a pagar.